Hola gente Estamos en un nuevo video Aquí en el último pueden ver Lo que vamos a hacer hoy día Vamos a hacer animaduras Esto Esto con un Y esto Esto me sirve Toma un video Ah no se ve Una pregunta o es un proceso Ah no En todo caso Gente Así Así Esto Si consiguen matando Silenas Esto es como se hace Bueno 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 Esto 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 no sería Esto Se ve Más o menos Se ve Más o menos Más o menos Pero ya tengo Al marrón Como pueden ver Esto me revuelta porque ahora voy a necesitar la defensa. Esto me voy a dar. Tengo esto. Y tengo algo de solero. También tengo diamantes. Muchas gracias. Esta vez vamos a investigar qué tiene el diamante. Esto para decir la llave. No sabía. No sabía. Bueno, bueno. Esto no es más o menos. Vale, gente. Voy a llevarlo a esto. No voy a llevar solo a esto, gente. Se van preguntando a dónde. Pues bueno, gente. Vamos a matar. A matar a la última operación. Una puta canción. Hostia. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. Bueno, en fin. Estos están muy lentísimos antes. No voy a ir. Bueno, gente. Vamos a avanzar la última. La última. Y nos tapamos en eso. Lo vamos a ir a matar. Porque necesitamos. Lo que nos lo pega. Como siempre. Aquí está. No voy a ir. No voy a ir. vamos a ver Música muy bueno muy bueno y 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 ¡Suscríbete! Bueno gente Encontré su material Es muy importante Su espada Es que Es que no había diamante No sé si Pero es un Es muy importante Pero no bien Vamos Vamos Hostia Hostia No 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 20, 30 años... ...beside un mundo. ...huh, bueno... ...estoy yo en Totona. ...y... 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 ...y?... ...y... 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 Vamos a ver... 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 Nosotros... Podemos pasar por... Ojalá... Vamos valiendo... ah 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 No, no, no. y a una estetiva y así de fácil entonces le llamamos nuestra experiencia y al filo 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 ¿Qué es lo que me gusta? No, yo pienso te sorprendo en el leo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No, 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 no. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. No sé si tiene que ver en el tiempo. Ahora, aquí en ti estamos más donde se está reflejando. Tú me lo sientes. Vamos a ver. Qué onda gente, hemos vuelto. Literalmente me han hecho bastante daño. Vamos a aprovechar lo que no está bien. Y te lo hemos hecho. Y antes de irte. Esto es maravilloso. Y ya necesitamos hacer ganas de ganas de ganas. Abartann actualmente voy a dejar una op everyone. Utilizamos ganas de ganas intelligentes. ¡Perojor! Probable de ganas de ganas de ganas. J Jon... ...Peroxan, ganas de ganas executive. Senga a trade de ganas de ganas del彩 ... bueno, gente, gente vamos, vamos a ir vamos a ir pues como les decía tuvimos mucha suerte últimamente mucha suerte gracias 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 y gracias por último ya antiguo este hermano no te sentí tan tiraste de y y el piso estriado y el piso de la rueda 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 mucho despliegar el botteo esta molestiva el diseño agente todo esto agente me solpente bonito que me desilusione es no haber tenido no me un beso y no me un beso si es una un beso y no me明白 y 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 esto necesito buena y 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 nos vemos hasta el próximo episodio